Si quieren Bueno, dejame que levanto todas las cosas que quedaron acá Porque hay muchas cosas acá para lootear todavía Ah, yo dejé unos cafés ahí, boludo Si, ya lo levanté Ya levanté todo ¿Volver o vamos a tener que volver? Hay cosas acá para levantar Tenemos un par de bochilas, tenemos un par load Eso lo levantamos con tiempo, no pasa nada Tenemos armas para que llegue Acá hay una range con 1330 de doble Acá tengo un top single block Acá arriba de esta montaña ¿Por acá? No, no, en montaña no porque después si quieres hacer dos juntas No, 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 pero no montaña, ponele De acá no se ve De la mansión no se ve Comida no tengo, ¿por qué no vamos yendo, boludo? Acá tengo ni idea donde están ellos ¿Por qué no pasan a lo que ellos, boludo? Ahí vamos, ahí vamos El chabón se pone allá con un sniper y tiene absolutamente toda visión en el que pueda querer Pasa que, ponele, de acá sí se ve, pero si ponemos más ponele por acá Te digo, algún lugar donde nos tape, donde nos tapen los árboles Acá no se ve nada allá No, no, pero si la descubren Yo te digo porque atrás hay una montaña que nos pueden limpiar de ahí arriba Claro, pero es si nos descubren No puedo llevar de nada resto de agarrar ni... No, no, igual no puedo llevar mucho Puedo llevar por... Nada, porque tengo mucho metal barro Gente, pase la locación y sigamos yendo No, si hoy lo voy a buscar en auto, boludo ¿Cómo? Eh... Hacemos el defundation, ¿ustedes sigan cocinando toda esa mierda? Ya está, no hay más nada para cocinar, boludo Están algunos rifles nada más, pero son... Poco Esperá que corro la camioneta, porque si no le voy a pegar con el deck y le voy a volar a la mierda Escuchame, Richard Yo llevo un hacha en tercero La tercera arma ¿Por qué no te llevas un... A menos que tengas arma, una crowbar? No tengo espacio Tengo armas en las dos Por eso, por eso A menos que tengas arma Ni la primera tengo un hacha Por eso decías, al menos Pero hacha, boludo, tengo yo, boludo Pero igual, ¿para qué crees decir? ¿Para qué decimos? ¿Para sacar ahora el metal? Porque... no, pero para ir llevando un... Ah, igualmente si venís con el auto, subimos cosas al auto, boludo Subimos todo el metal al auto y... Me llevo las Grench, o algo de eso Una Grench, me llevo... Che, con la metal bars voy a hacer metal scrap, ¿no? No No se te jodido, porque necesito hacer metal... Metal bracket, lo tengo No tenés para hacer con... Para... porque tornillo no tenemos ¿Para hacer tornillo, qué necesitamos? ¿Un horno? No Metal shaft Metal shaft Y de metal shaft se saca de metal scrap Con un scrap nada más ya lo hacían Ahí se puede hacer un... una cabaña Acá en este stash, en el grande, hay un hacha de... bomberos grande Oh, venite acá, ya hice un agujero ahí, para que empiecen a meter las porquerías Vacía la camioneta Por si está mejor que la tuya, no sé No sé El tema es que... El stash, eh Sí, estoy buscando otra cosa Está puerta abierta Bueno, ya estamos... ya empecé a dejar las cosas, digamos, chicos, para... Para liberar la camioneta Y así ya vamos a dejar todo 100% de comida Un mambaya, si es necesario Ah, montame, ahí vengo ¿Estás viniendo para acá? Eh, Richard, me salgo o vuelvo en 5 minutos, me deslogueo, boludo ¿Estás viniendo para acá, Esteban? No, 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 estamos... estamos liberando la camioneta con todas las cosas Para hacer lugar y traer todo Porque la teníamos llenísima Creo que no vuelvan estos chabones acá, boludo No, ya no creo que vuelvan Ya se llevaron todo Y el flujo Estamos tirando el trauma En este tiempo, no lo he asesco A ver, estamos saliendo Si, vamos para poder Entonces, vamos a currar este reto Un� Es más, el garage lo podemos hacer acá, boludo El garage yo lo quiero hacer de otra manera No quiero como lo estaban haciendo Porque lo hacían volar los autos, boludo No faltaría nada por eso, ¿preferiría hacer la puerta ahora y las paredes o no? Eh, tenemos que ponernos a derretir, esperá que nos ponemos a derretir Y hay que hacer el furnace, ¿qué lleva el furnace? Yo... Ah, mirá, mirá, el furnace yo te lo voy a buscar No pasen a buscarnos... Bueno, te dejo acá haciendo las paredes, esperá que te hago el furnace Yo tengo dos paredes Bueno, mirá, te hago un furnace y te lo pongo acá abajo Tengo, y tengo para hacer la puerta también ¿Dónde quedó el furn? ¿A la concha? Acá, acá Bueno, yo ahí te salgo a buscar, eh Y toma, toma... Que te dejo el encendedor, para que lo prendas Ponele una ramita Ah, ¿te? Sí Ahí está Llevo la hecha Ah, bueno, me voy así nomás ¿Y qué querés que haga con esto? ¿A ver las paredes? Eh... sí, ponete a hacer las paredes A ver qué llevan las paredes, ¿cuáles son las paredes? ¿Las que se llaman? Eh... Metal Wall Cuatro Metal Shield y cuatro Plank Uh-huh Yo dejé un hacha ahí adentro, así que... ¿Y Metal Shield con qué se hace? Metal Shield, tenés que derretir cualquier metal Metal Bar Derretí las pistolas, por favor Sí Y... dos Metal Bar hacen un Metal Shield Bastante cariño Ahí ya te salí a buscar, eh Uy, pobre Venado Los Metal Shield no se derriten, ¿no? Sí, pero... no los dorritas ¿Y el Metal Shield se derrite en dos metal bar, no? No No Le da uno, nada El Metal Shield también se derrite ¿Sabes lo que va a hacer y se derrite también? ¿El qué? O la vamos a caer ya Bueno, estoy de vuelta Necesitas que sea por lo menos 100 De peso Para que se derritan Después cuando vean el video de cómo te estoy yendo a buscar, se van a matar de risa ¿Qué? ¿Qué? El Metal Shield que jugaste ayer fue el primero que jugaste? Sí Tengo que jugar uno, boludo Y no me cobró Y no me cobró Y no me cobró Y no me cobró Así que... Quiero aprovechar y jugarlo Tengo varios skins No me cobró No me cobró No me cobró A nadie le cobró O no cobró eso No, no cobró todavía No, no cobró todavía Pero si se derrite entre los primeros nueve quedaba tranquilo Pero... ¿Pero sabés que podríamos hacer? Que tal vez jugar todos ¿Pero? Yo tengo un aire para estar como... Ya hemos probado Pero... Ah, ¿sí? No me dejaste absolutamente nada para comer ¿Estás en la casa? Ay, boludo Mata a un bicho ahí y hace algo No, no, no Tenés... Tenés bala, boludo Mata a un... Mata a un venado Yo no tengo nada para comer tampoco No voy a esconder en el lugar... En el mejor lugar que hay, boludo ¿La otra casa? Tu casa, boludo Igual es como le pegaron Habían tres casas, boludo No, no sé ni asentar lo que le saw Yo no sé ni siquiera ëmf ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Dale, Richard, la concha de tu hermana, boludo. ¡Sí, todo, boludo! Ni pasos escuchás, pareciste... ¡Uy, boludo! ¡Suscríbete, boludo! ¡Suscríbete, boludo! No, no... Por el pará te viene atrás y corre fuerte. Salta. Ah, no, me dicen si iba a giro. ¿Por qué la agresión, boludo? ¿Qué está, amigo? No fue bajo el poquillo Heard foolish Mirá, por el junio Llegó, cogieron antes que el pecho ¿Eh? ¿Te corto todo? Tengo que subir Se está haciendo de noche ¿Foot flank y metal bar? No, no, está allí ¿No? ¿Te ves el paso ahí, descubierto? Creo que estoy cerca Aper, meta igual, ¿qué se llama? No, el Aper va arriba de la normal Descubrílo de la misma manera Meta igual Metí varias veces las cosas porque se descubren varias cosas Ah, me salí No, hice una y gracias La meta igual que sale 4, no está allí y 4 con plástico Tiene que hacer esto Pero no pongo las paredes todavía, o sea, pongo las paredes del lado de atrás un postado ¿Qué? Porque por ahí está capaz de entrada, viste, que lo hace después No, no, no ¿Qué es como vos? Eh, no, es que no hay cosas para derretir ¿Qué vaso con todo esto? Ah, el metal scrap lo derrita Sí, pero no lo derritas todo, a la mitad Eh, hay una cosa, necesitas mucho metal A ver, para el shelter, ¿querés darotilla para el shelter? Te opongo el shelter, si querés ¿Pasa que no necesitas mejor las paredes ante el shelter? No, 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 porque algunas paredes las reemplazás por el shelter Ah, entonces hago el shelter Pero, ¿en qué lugar iría el shelter? Ahora, cuando nos llegamos, lo ponemos Ahí llegó Esteban Ah, ya sé dónde está el shelter Sí, ya, ya llegué Es una cosa, Esteban, como que tenés espacio, vení Acá hay agua purificada Quiero comida, quiero comida, necesito comer No hay comida, yo tampoco estoy Vení acá, Esteban, hijo de puta Agarra todo el agua que hay acá Hay 48 proof of water Agarra el charcoal Y vení para acá, sí Ahí te tiré una batería Trece, eh, se quedaron trece ¿A dónde voy? No puedo Acá hay una batería, ¿no? En el stash No puedo llevar todo, tengo que llevar en varios viajes, boludo A la camioneta Está ahí allá, boludo Acá hay al charcoal, animal fat, agarra los pedazos de ropa Agarra las vendas si podés Y las 21 balas de... Pará Pueden hacer viajes, vayan hasta el auto Vayan guardando en el auto ¿Dónde dejaste el auto? Está ahí atrás Voy a dejar lo que tengo en el auto Esta, mirá Se va, por acá No lo podía subir todo Así que Dejá vos en el auto Y después me... Sacale la batería Y ponela en la caja ¿Está? Yo le saqué la batería Ah, jodeme, el que había un H y se me rompió a los dos minutos, boludo No puede talar nada Te veo una branch ¿Ustedes no tienen aguasas si se lo ponés? ¡Get out of the car, mother fucker! No, es que no hay arco Tomá, tomá combustible Te lo tiré al piso Déjame que voy guardando en el auto, ¿eh? No sé qué... qué... No sé qué... Te lo tiré al piso Y ya está. Oh, ya está. Vamos yendo, ¿no? Ahí vamos. Estoy viendo a ver si necesito algo más. Estoy en 30%, boludo. Ya, vamos. Traigan un hacha, ¿eh? Yo tengo... Pero vamos así, cocinan en el camino, dale. Quiero que agarren todos los bichos que aplaste y los van a ir a agarrar. Por acá, por acá, ¿a dónde va? Desfase. Vamos, Richard. Estoy viendo si puedo agarrar algo más para llevar. Yo traje tres baterías o dos baterías. Dos baterías más aparte de la del auto. Cuatro baterías ahí, boludo. Ok. Hay SPAR PLUX, hay una GRANCH. La militar. Te agarran una SPAR PLUX. No, si tenemos de todo, eso seguro. Me acuerdo. Oh, listo. Agarran una RANCH? No, no. Si, yo tengo acá. Yo traje una, dejé en el auto. Vamos, que me estoy muriendo de hambre y necesito matar un par de bichos en el camino. Si, boludo. Estaba en 30, estoy en 26%. Yo estoy en 0. Te gané. Te gané. Te gané. Vamos, ya. Te aguanta que se me bullo esto. Me dejó encerrado. ¿Quién es ese? ¿Vos? Sí, yo este. Ah. ¿Te voyaste, boludo? Lo vi y saltó justo uno. Ah, dale, dale, arrancá. Ahí voy. ¿Ya estás arriba? Sí. Dale antes de que nos mate alguno, viste. Ahora nos da a explotar el auto, boludo. Nos hacen bolsas alguno. No, por favor. Está lleno de cosas el auto. Bueno, a este no lo vamos a agarrar, pero los próximos bichos los agarran todos. ¿Cómo prende las luces del auto, boludo? Una G. Acá se prende justo, ¿no? Sí. Igual no la necesito, pero se ve más bonito. Qué oscuro el auto, puse el grillo acá hacia abajo. ¿Hay uno derecho o no? No, agarramos más abajo, no pasa nada. ¡Gracias!